Educafim se preocupa para que sus beneficiarios inicien, permanezcan y concluyan sus estudios a través de apoyos, becas y estímulos. Algunos de sus apoyos están orientados a la tecnología, como la entrega de tabletas. Estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior y superior se benefician gracias al programa Inclusión Digital, que ha permitido la entrega de estos equipos en todo el estado de Guanajuato. Estoy muy contenta. La hice Educafim, ahora tengo esta tableta, que me ayudará a mejorar mi manera de estudiar ahora que entre a la universidad. El contar con herramientas digitales les permitirá facilitar su aprendizaje y realización en los proyectos académicos y personales. En mi casa somos cinco miembros y es complicado tener acceso a herramientas como esta. Gracias a Educafim, ahora todo es más fácil en mis estudios y en mi vida cotidiana. Con este sistema de inclusión digital, no solo nos beneficiará en el aspecto académico, sino también nos dará tiempo de realizar las actividades que más nos gustan. En mi caso sería la música. ¡Tú como yo! ¡Acércate Educafim! Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos.